Hola de nuevo, Sabrina. Aquí tengo a los culpables. ¿Pero esto qué es, Sabrina? Tus piernas están desalineadas. Tu rodilla se ha ido hacia adentro y todo esto causado por lo que sucede encima y debajo de tu rodilla. La debilidad de los músculos del pie y de la cadera son los verdaderos culpables. Mira tus piernas, Sabrina. Has cruzado tus rodillas. Otra vez cometemos el mismo error. ¿Y tu glúteo? Está estirado como un chicle. ¿Quién va a alinear tus rodillas ahora? Esa rodilla va a ir para adentro. El desastre está asegurado. Mmm... Esta foto me encanta, Sabrina. Aunque tu alineación no es buena, uff... La perspectiva de tus glúteos hace que te absuelva de todos tus pecados. Recuerda, los tacones priman la estética, pero no siempre la salud. Me ha salvado usted, señor Holmes. ¿Cómo puedo agradecérselo? No olvides leer el blog de Emotion. Ni tú tampoco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!